Hola, muy buenas. Aquí me encuentro en el santuario de la Santa Espina, en Valladolid. Y todo un santuario precioso medieval está montado, está construido, edificado, con arcos preciosos, con piedra, para recordar esta preciosa reliquia que llegó a este monasterio por un hermano de San Bernardo, que vino aquí a fundar este monasterio. Y me parece una preciosidad conservar esta reliquia, donde se puede ver, si os fijáis bien, una espina de la corona de espinas del Señor. Sabemos que tiene que ver con San Luis Rey de Francia, el de la Saint-Chapelle de París, que la construyó para albergar la corona de espinas, y una de esas espinas la mandó aquí. Y es una preciosidad venerar la espina, entender que se clavó en la frente del Señor y que Él lo quiso llevar por amor a nosotros. Nosotros muchas veces nos queremos quitar las espinas que se nos clavan, y a veces el Señor quiere que haya espinas que llevemos siempre de nuestra propia debilidad. San Pablo le decía al Señor, una espina tengo clavada en mi carne, un ángel de Satanás que me apalea, quítamela. Y el Señor le decía, te basta mi gracia, mi fuerza se muestra en la debilidad. Pues vamos a pedirle al Señor, Señor, que a lo mejor hay espinas que nos puedes quitar, y podemos decirle, Señor, arranca de mí, aparte de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando Él nos dice, mira, este problema de tu carácter, esta debilidad, te une más a mí y te hace ofrecer la vida por la salvación del mundo, bueno, pues entonces no me quites esas espinas, Señor. Señor, concédeme llevarla siempre, conmigo, hasta la vida eterna, donde ya me la quitarás definitivamente. Pero yo quiero llevar las espinas que tú quieras, Señor, por la salvación del mundo, y unirme a ti, a esta espina que tú no quisiste se quitase de tu cabeza. Vamos a pedirle al Señor que nos enseñe, y para eso, venerad a esta espina. Fijaros bien, que queda ahí como recubierta en plata dentro de esta urna de cristal, y sobresale esa puntita que se clavó en la frente o en la nuca del Señor y que le dolió tanto. Señor, en virtud de tu pasión, de tu muerte redentora, concédeme a mí saber llevar las espinas que tú quieras para la salvación del mundo y para consolarte. Que Dios os bendiga a todos. Gracias. Gracias. Gracias.